Una exhortación pertinente y muy necesaria. El Señor manda a congregarnos y ahora más. Así está escrito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En este versículo se ven varios asuntos. Una prohibición no dejando de congregarnos. Un mal ejemplo como algunos tienen por costumbre. Un estímulo sino exhortándonos unos a otros. Una urgencia mucho más al ver que el día se acerca. Amados hermanos, es una debilidad natural en los cristianos de aquella época y en esta la frialdad para la adoración pública o congregarnos como iglesia. Y aquí se nos dice que si antes fue necesario, ahora mucho más. ¿Y por qué ahora mucho más? Al ver que el día se acerca. Al leer el texto notamos que esta exhortación entre líneas nos está diciendo que aun cuando veamos que el día se acerca, que nuestra redención y nuestra eterna y gloriosa felicidad esté más próxima a nosotros, aun así seremos asaltados con indiferencia y frialdad para congregarnos como iglesia. El verdadero creyente sigue las pisadas del Señor Jesucristo. Él nos ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y cuando usted lee los evangelios, siempre, siempre estaba con los hermanos, con los discípulos. Siempre. De modo que nosotros como seguidores de Cristo debemos seguirlo donde quiera que Él va y eso debemos hacer. seguir sus pisadas. Y nótense la razón por la cual dice aquí. Mucho más al ver que el día se acerca. El texto entre líneas nos está diciendo que la esperanza es el motor que mueve la obediencia cristiana. Y cuando veamos que el día se acerca, ver que el fin está cercano, que estamos viendo muchas señales profetizadas que se están cumpliendo, entonces si tenemos fe, debemos entonces confiar y hacer o aceptar y honrar esta exhortación. Porque la exhortación lleva beneficio para ti, para mí y para otros. Nótense. El hecho de que tú estés presente en los cultos de la iglesia, tu sola presencia es un estímulo o exhortación a otros. Por el contrario, tu ausencia lo hace tropezar. Anoche, por ejemplo, servicio de oración de mitad de semana en nuestra congregación y la asistencia era pobrísima. Y cuando uno entra, uno siente como un desaliento, como una frialdad. Eso significa que tu ausencia produce ofensa o debilidad en tu hermano. Y lo tuyo y lo mío es emplearnos al máximo y evitar las ofensas. Cristo siempre estuvo con sus discípulos. Si tú eres seguidor de las pisadas de Cristo, tú también debes amar esto. Por lo tanto, cuando venga la hora de congregarse, debe haber una preparación previa y amar la comunión de Cristo con su iglesia, que es su cuerpo. No tu comodidad. Tú vas a tener cosas terrenales y asuntos espirituales. Déjalo terrenal y véalo espiritual. ¿Y cómo se hace eso? En este caso, congregándonos. ¿Y para qué? Porque el hecho de congregarse, Dios promete que será un estímulo para buenas obras. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Oh, es decir que el congregarnos, Dios lo bendice de tal manera que produce mi estímulo para ocuparme en buenas obras y amar a Dios y a mis hermanos. En efecto, la promesa de Dios está de por medio. La presencia de unos a otros nos estimula al amor y a las buenas obras. Amado entrañable hermano, las profecías se están cumpliendo. El Señor dijo que como los días de Lot y como los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre, es decir, cuando el Señor Jesucristo y su regreso esté cercano. Estamos viendo los hijos de los tiempos de Lot, abundancia de somía. Estamos viendo los días de Noé, abundancia de inseguridad ciudadana, de peligro, de corrupción. Eso fue hace miles de años y lo estamos viendo. Roguemos que Dios aumente nuestra fe para ver eso y que influye en nuestros corazones y seamos movidos a congregarnos, a exhortarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué esto está escrito? Para el bien de tu alma o como alguien siempre dice, para la gloria de Dios y el beneficio de nuestros corazones. Así que amados hermanos, amemos al Señor Jesucristo. Esta exhortación viene de la palabra de Dios y la enseñanza de los apóstoles. No es nuestra, es tuya, de quien tú amas, de quien murió por ti, quien te compró para esta tan grande salvación. Entonces roguemos Señor, anímanos, estimúlanos, abre nuestros ojos de la cercanía del día final y que eso, oh Dios, esa esperanza nos motive a estar presente en todos los cultos de adoración pública y al final decimos, amén oh Dios, haz tu voluntad en nosotros, amén.